terminamos hasta acá llegamos a hacer esto confirme los demás también dan mi contexto ¿qué pasa chicos? son muertos 1, 2, no me contesta bien, terminamos las briofitas las briofitas, bueno ya terminamos entonces vamos con el siguiente a ver vamos con las briofitas son plantas ya vasculares ¿qué significa que sean vasculares? que tengan vasos y tener vasos le puede permitir crecer más a la planta ser una planta un poquito más grande ser una planta un poquito más una planta un poquito más por así llamarlo orgánica más llamativa estas plantas de los helechos incluso algunos de ellos son conocidos como los relictos no han cambiado mucho su su genética desde hace años se mantiene muy similar son seres vivos que no cambian tanto en la historia no tienen lo necesario para sobrevivir son resistentes son grandecitas no tienen fruto no tienen semilla como se reproducen lo mismo tienen alternancia tienen tejidos ya diferenciados ya vamos a encontrar estructuras diferentes para una hoja para un tallo y para una raíz raíz, tallo y hoja pero se le cambia un poco el nombre porque hay tipos de raíces tipos de tallos y tipos de hojas el tipo de tallo que vamos a encontrar es un tallo de tipo rizoma el rizoma se caracteriza por ser un tallo subterráneo y recuerda que el ser un tallo subterráneo un tallo rastrero se va metiendo y por acá puede ser de otro lecho usualmente el rizoma no lo usa para reproducción no tanto si en un lugar hay lechos esto es el hecho tú lo puedes tener en una maceta por ejemplo y el rizoma no está intentando romper la maceta no se expande en tanto brejos no es la principal forma de reproducción obvio si tú agarras un rizomita lo cortas y lo llevas a otro lado te crece un lecho completo pero no es su objetivo principal solamente es expandirse extenderse un poquito en la tierra para poder lograr captar una buena cantidad de nutrientes entonces su tallo su tallo su tallo su tallo es un tallo subterráneo como es un tallo subterráneo lo llamo rizoma ya está la hoja la hoja es un poquito especial porque al ser una hoja grandota todo eso de ahí es una sola hoja toda esa cosota que estás viendo es una sola hoja pero parece que estuviera formada por varias como hojitas pequeñas hojitas pequeñas esas hojitas pequeñas se llaman pinas entonces tenemos a la conocida fronda o fronde y tenemos las hojitas pequeñas las pinas hay un montón de ellas entonces la raíz obviamente también sale de acá no tenemos a este de acá no sería tallo sería el pesiolo el pesiolo de la hoja ahí es entonces lo único que sobresale de la tierra en el caso del lecho solamente será la hoja el tallo y la raíz estarán por debajo de la tierra al ser dominante es profito significa que esta planta que estás viendo es diploide o haploide a ver si te acuerdas diploide o haploide que es esta plantita será diploide o haploide a ver todos 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 chingentes bueno eso sí lo hemos hecho bastante la semana pasada tengo que repasar un poquito no creo que haya venido así vacío olvidando de todo diploide no claro porque ese es porofito el es porofito era diploide el que era haploide el gametofito ya esta planta sí ya tiene su estructura completa en estadio diploide los esporangios que es la zona donde ocurre la meiosis no te olvides acá ocurre la meiosis es agrupados en un soro un soro es como una carterita como un taco y acá el taco acá están los esporangios esporangio esporangio ellos son los esporangios dentro del soro esporangios agrupados en los soros donde se forman las esporangios acá ocurre la meiosis acá ocurre la meiosis la meiosis y el gametofito tiene un nombre especial se va a llamar el prótalo su gametofito inmadura se va a llamar prótalo y tiene una forma más o menos de corazoncito cuando veas una planta si te la ponen como imagen o si te la ponen como descripción que tiene forma corazonada probablemente es el prótalo que es la fase de gametofito del derecho muy bien forma de corazoncito anota eso de forma de corazoncito ya para que no te olvides anota 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 ¿Me avisas para continuar, ya? ¿Me avisan, me avisan para continuar? Ya está, creo que sí, creo que sí. Talofitas son los que no tienen órganos. O sea, desde briofitas hacia anterior. O sea, algas y briofitas son talofitas, son los que no tienen órganos. Ya, vamos, vamos avanzando. Veamos alternancia del lecho, por favor. Acá, chicos, rapidito, rapidito. Acá está el lechito, el lecho si lo conoces. Creo que todos han visto un lecho alguna vez, ¿no? O sea, son de decorativos, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos a las dos partes, gametofito y esporofito. Obviamente, ahora empezamos el ciclo por el diploide, porque el diploide era el dominante. Te aconsejo que puedas seguir. Es un ciclo, puedes empezar por cualquier lado. Pero el diploide es este de acá y te aconsejo que siempre inicies el ciclo por un diploide. ¿Ya? Este de acá es el diploide. Entonces, es esporofito, es diploide, recuerda que era el dato, entonces va a ser meiosis. ¿Dónde va a ser meiosis? Bueno, recuerda, ellos tienen a la vuelta de sus hojitas unas bolitas que parecen unos tacos. Mira, esas bolitas se llaman zoros. Están a la vuelta de sus pinas, ¿no? De sus foliolos, un montón. Tiene un montón. Bueno, más hay en la parte de la punta, o sea, más de la mitad para arriba hay mucho más que de la mitad para abajo. Intenta deducir por qué. ¿Por qué hay más zoros de la mitad para arriba y de la mitad para abajo no tanto? A ver, te creo. Gracias. ¿Por qué crees, por qué crees, por qué crees que hay más zoros arriba que abajo? ¿Cuál crees que sea la explicación evolutiva, no? Muy bien, claro que sí. Claro, muy bien, también. Muy bien, Nicolás. Como son hojas largas, altas, acá va a venir el aire. Y recuerda que las esporas son estructuras que no pesan. Y cuando llegue por acá el aire y los mueva, si el zoro está muy abajo, puede caer acá cerquita. Y si cae cerquita no tiene mucho sentido porque va a competir con la planta original. Entonces, si van a competir, va a ser pelea, pero como especie, sus genes hace de que se vayan más lejos, colocando más zoros arriba, haciendo que se vayan más allá. Y allá encuentren sus nutrientes y puedan generarse y puedan expandirse las plantas. Entonces, ahí tenemos a nuestro objetivo. A las plantas. Entonces, acá están las pinitas, nomás en la parte de arriba. Soros. Y acá está la blusa que parece una sonajita que parece esporangio. Y el esporangio tiene un montón de esporas chiquititas. Acá ocurre la meiosis. Acá pasa el esporangio diploide a las esporas haploides. Las esporas haploides son liberadas. Se mueven como sonajitas, se abren y cada una de ellas va y germina en la tierra y en la tierra empieza a salir. Este y sale acá una cosita medio amorfa, en forma de corazón llamado prótalo. Este ya es el prótalo, ¿te acuerdas? Que es haploide porque viene de una espora. No hubo fecundación. Y este prótalo empieza, hay prótalos femeninos y masculinos. En la parte de la curva del corazón, en esta curva, acá, acá, acá estará la zona femenina. Acá va a estar la zona femenina. Y la zona masculina usualmente está por abajo. Obviamente hay prótalos masculinos y prótalos femeninos. Acá han dibujado un prótalo junto, pues para no poner dos, pero son dos prótalos diferentes. Entonces, el prótalo masculino y el prótalo femenino. Bueno, acá femenino y acá masculino. En el femenino, la estructura que guarda el óvulo se va a llamar arqueogonio. La estructura que guarda los espermas se va a llamar anteridio. Entonces, los anteridios se van a liberar y van a caer sobre los arqueogonios, liberando la esperma. Y esa esperma de ahí va a entrar y va a fecundar sobre la curvita, sobre el medio del corazoncito, sobre el medio del prótalo. Y sobre la que se va a formar el cigoto, en el medio, acá, en el medio de la curvita. Y del medio de acá va a empezar a salir una planta diploide. Pero esta planta diploide se va a nutrir porque está conectada con el corazoncito y además tiene las raíces, ¿no? Las raíces. Y acá chapa nutrientes con la raíz, se lo pasa el corazoncito y el corazoncito se lo pasa a la estructura que están haciendo. Posteriormente, las raíces se quedan, la hoja se empieza a estirar y esta parte de acá se convierte en tallo o simplemente desaparece, ¿no? Pero sale así por el costadito. Y eso de acá el corazoncito termina desapareciendo por completo, se degrada y se forma un tallo diploide completamente, ¿no? Por debajo de la tierra. Un tallo rizoma. Ahí está, ¿no? Un tallo rizoma. Ahí está la raíz. Todo eso de acá sale un tallo largo que se va por este costado. Y luego de acá sale un esporofito jovencito. Así. Y ya está. Y con eso tenemos la alternancia de generaciones del nicho. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿No tienes más peros? La secuencia continúa, ¿no? El esporofito, el iberesporas y el gametofito, gametos. Es fecunda. ¿Ya? Ya. Este es el corazoncito. Gametofito. Aploide. Solamente que por ser este gametofito y un ser vivo se le pone un nombre. Es un nombre es prótalo. Y acá, en la parte de la curvita de acá, acá se forman los óvulos. El esperma se forma por acá, por acá, por acá, por acá. Cualquiera de los lados. Entonces llega un prótalo masculino, iberesperma. Fecunda el óvulo femenino que está acá. ¿No? Pero, ¿por qué crece? Bueno, porque está utilizando los nutrientes del corazón. Y está, este, los nutrientes ya tienen raíz, risoides, ¿no? Que agarran, que agarran cosas del suelo. Se agarran las cosas del suelo, se las pasan al corazón y el corazón se lo pasa a esto que está saliendo arriba. Que acá está, mira. Pero esto que está saliendo es diploide porque viene de la fecundación. Y este de acá es el esporfito. Ya luego el corazón desaparece. Las raíces se quedan como raíces. Y acá sale el tallo para los costados. ¿No? Que ya será el rizoma. Rizoma, raíz. Y esto de acá, el esporfito joven, se convierte en esto de acá. Se empieza a partir. ¿No? Y luego se convierte en un adulto. Y el adulto ya sabes que hará lo mismo que antes. ¿Ya está? ¿No tienes? ¿Lo tienen? Vamos, continuamos, continuamos. Ya está, continuamos. Vamos a avanzar entonces. Ya nos faltan dos grupos cortitos. Las ginospermas y las angiospermas. Las ginospermas son plantas arbóreas o plantas arbustivas. Pueden ser chatas también. La gran mayoría son altas. La gran mayoría generan madera. A esto lo llamaremos cambium. Ellas presentan cambium. El cambium va a ser la madera. Y eso lo veremos en la última semana. Del intermedio 3. Plantas con semilla desnuda. Acá ya tienen semilla. A partir de ahora ya vemos que tienen semilla. ¿Por qué semilla desnuda? Porque la semilla usualmente en las plantas que conocemos está rodeada por el fruto. En este caso, esta semilla que está acá va a estar, no va a tener fruto, sino que va a estar así expuesta y acá va a haber una flor muy primitiva de madera. Acá va a haber otra flor muy primitiva de madera. Esto de acá, acá hay otra flor, otra flor, otra flor, otra flor, otra flor, otra flor, otra flor. Y todo esto de acá formará esa estructura de maderita. Que se llama el estróbilo. También se le puede llamar cono de manera muy vulgar. Antes se le llamaba piña, piñita. Entonces, acá tenemos al... Un segundito, un segundito, por favor, que me revienten el teléfono. ¿Qué pasa? Entonces, acá tenemos al cono o estróbilo. Entonces, el cono o el estróbilo es una estructura maderosa, ¿ya? Que se caracteriza porque va a tener una parte de acá. Y que esto de acá se le llama hoja carpelar. Hoja carpelar. ¿Qué cosa es una hoja carpelar? Pero es una hojita especial que se caracteriza porque acá encima va a crecer la semilla. Es como su pequeña cunita de la semillita. Y se va a adherir y le va a servir, pues, para que esa estructura esté más o menos protegida. No tan protegida como un fruto, pero para ella es suficiente. Suficiente con esto, ¿ya? Entonces, leemos un poquito para ver qué es lo que dice y vamos a entenderlo. Plantas con semilla desnuda. Sin fruto, ¿no? Sin fruto. Porque el fruto es lo que cubre la semilla. Entonces, como está desnuda, sin fruto, ¿ya? Los óvulos se desarrollan sobre hojas carpelares, ¿no? Las hojas carpelares vienen a servir como una flor primitiva. Primitiva. Y el conjunto de hojas carpelares me dará al estróbilo. ¿No? Me dará al estróbilo. Las más comunes serán las coníferas y los cipreses, ¿no? Los coníferos son unas, ¿sabes los conos, no? Los pinos, ¿no? Y los cipreses también tienen así su hojita más escamosa, más gordita. Sus hojas, mientras que los pinos, sus hojas son más así en puntita, ¿no? Los pinitos son así. Si has ido a Cajamarca, hay un bosque ahí de pinos gigantesco. Muy bonito. En porcuterbo, ¿no? Por ahí. Presentan un estróbilo con, ¿no? Este estróbilo ya puede ser masculino, ¿no? Hay estróbilos masculinos, estróbilos femeninos, ¿no? Son sin distinto, plantas secas separados. Y son útiles por su madera y resina, ¿no? Como tienen madera, se pueden hacer mueblecitos. Las resinas te pueden servir para formar algunos pegamentos, algunos líquidos, algunos geles, ¿no? Y, pues, con eso te sirve para la vida, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas curiosas. Además, son recontra ornamentales. Ornamentales. ¿Qué significa ornamentales, chicos? ¿Qué significa ornamentales? Ah, soy como media hora, no saco a nadie de clase, hija. Así como media hora, no saco a nadie de clase, estoy dictándonos más parejito. Al inicio lo saqué. De corrección, ¿no? Como un adornito bonito. Claro que sí. Ya está. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, estas son las hojas aciculares y estas son las hojas escamosas, ¿no? Las hojas aciculares las tenemos en los pinos, en las coníferas. Y las hojas escamosas las tenemos en los cipreses. Los cipreses. Listo. Suficiente con esto. Nada más, nada más. No tienes que saber nada más de las binofitas, ¿ya? De las gimnospermas. Ya está. Listo. A ver, avanzamos, avanzamos. Tienen su alternancia, pero San Marcos ya no lo pone, ¿ya? Nunca lo he preguntado, al menos de ellos no, ¿ya? Tienen una alternancia también interesante, ¿no? Porque hay una alternancia para el lado femenino y una alternancia para el lado masculino. Que luego se fusiona, formará una semilla que luego crecerá, pero ya San Marcos no lo pregunta, así que lo dejamos de lado, ¿ya? Ahí está el bosque de coníferas, ¿no? Que te decía. Bonito, bien bonito el lugar. Son grandotes, son unos arboletes grandotes. Bien. Último grupo. Tenemos las angiospermas, que serán plantas con flores. Con flores verdaderas. Verdaderas. No son primitivas. ¿Y por qué son flores verdaderas? Porque estas flores se van a transformar en fruto, ¿ya? En el caso de las flores primitivas, de las angiospermas, ellas no se transforman en fruto. Yo veo que esta florcita, sí, ¿no? La florcita, sí, se transforma. Y acá va a haber dos grupos importantes. Va a ser la clasificación dependiendo de los tipos de semilla que haya. Si la semilla tiene un solo, una sola bolita, o sea, está compuesta por una sola, sola, una sola, una sola zona de almacén, a esa bolsita de almacén, lo llamaré cotiledón. Cotiledón. Está en la semilla, ¿no? La semilla tiene sus bolsitas. El embrión es básicamente la uñita nomás. O sea, por ejemplo, si ha visto un choclo, el choclo tiene acá adentro una, como una uñita chiquita. ¿Has visto? ¿Has visto que tiene el choclito? ¿Has comido choclito? Tiene como una uñita chiquitita y todo está cubierto por una membranita transparente. ¿No han visto eso? ¿No han visto? ¿No han comido choclo? ¿No? Bueno. ¿Han comido? ¿No? Tiene así como una uñita chiquita. Claro, ahí está. Tiene ahí una uñita chiquita. Y esa uñita chiquita es bastante pequeñita y ese de acá será el embrión. O sea, de acá sale la planta de choclo. ¿Pero qué es todo lo demás de la semilla? Bueno, todo esto de acá es su zona de almacén. Puede ser endospermo o también puede ser los cotiledones. Y el cotiledón es una zona de almacén que rodea a toda la semilla. Ahora, hay plantas como el choclo que tienen un solo cotiledón. Por eso es una unidad entera. Todas las semillas son una unidad entera. En el caso de algunas plantas como el frejol o las habas o el maní, tú te has dado cuenta que los frejoles, que las habas y el maní se rompen muy fácil. Tienen por dentro una sutura. Está como que partido. Las albergitas también, ¿no? Por eso está la comida, se llama albergita partida, ¿no? Bueno, como es ahí tu menestrita. Entonces, las albergitas y las habas se parten así. Tienen acá el embrión y de acá sale la semilla, así. El payar también, ¿sí o no? Acá está. Entonces, ella tiene un cotiledón por acá y el otro cotiledón por acá. Y el embrión está por este lado, ¿no? Primer cotiledón y segundo cotiledón. Entonces, hay que separarlos. O sea, hay que separarlos. Aquellos que tengan un solo cotiledón y aquellos que tengan dos cotiledones. A las que tengan un solo cotiledón, las llamaremos monocotiledonias. Y a las que tengan dos cotiledones, las llamaremos dicotiledonias. Todas las legumbres, sí, todas las legumbres son dicotiledonias. Leguminosas. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las monocotiledonias? Las que tienen un solo cotiledón y las dicotiledones que tienen dos cotiledones. Eso implicará que haya diferencias también en sus cuerpos. Por ejemplo, la raíz de las monocot. Es una raíz ramificada. O sea, no hay una raíz que sea principal. No hay una raíz que sea más grande que las demás. Todos van para todos lados. No sé si parece una escoba eso. Mientras que la raíz de las dicotiledonias se le llama raíz pivotante. Hay una raíz principal y de esa raíz salen bastantes raícitas pequeñas, secundarias. Un montón de ellas, chiquititas. Listo. Ahí está la pivotante. Luego, tenemos en las monocotiledonias las diferencias en los haces vasculares, que son los paquetes de silema y phloema. En el caso de las monocotiledonias, tenemos un montón de haces vasculares por todos lados. Son silema y phloema, 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 por todos lados. Y en el caso de la dicotiledonia, tenemos a los haces vasculares ahí sí un poquito más concéntricos, ordenados, por así decirlo. Ordenados de una bonita manera. En el caso de las monocotiledonias, tendremos la nervadura, que es paralela. Sus hojitas son paralelas. Las venitas que tiene la hoja son todas paralelas. Y en el caso de las dicotiledonias, sus nervaduras son ramificadas. No sale una y luego salen varias de esas. Ahí está. Y en las piezas florales, tenemos el número de pétalos. En el caso de los pétalos y sépalos también, porque las de los sépalos también cuentan. Pero acá tenemos uno, dos y tres, o sea, son múltiplos de tres. Tres o múltiplos de tres. Entonces, en el caso de la dicot, será un múltiplo de cuatro o cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Múltiplo de cuatro, múltiplo de cinco. Esto, como son múltiplos, puede repetirse. Así que lo importante sería lo demás. Los otros. Así que, importante, importantísimo, importantísimo saber esto de acá. Esto siempre, siempre es de eco. Esto siempre, siempre va a ser una pregunta de eco. ¿Por qué? Porque te van a dar la descripción de una planta y tú tienes que clasificarla. Tienes que pensarla según los criterios que conoces. Así que lo armas y ya está. Entonces, aprenderse bien. Diferencias entre mono y dico. Ya está. ¿Lo tienes? Vamos, chicos, ya. Con eso terminamos. Gracias. Ya estamos. Vamos, avanzamos, avanzamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Un cotiledón es una división de la semilla. Lo que pasa es que dentro del cotiledón puede haber una bolsita de moléculas, puede haber una bolsita de comida y dependiendo de quién sea, puede estar hasta el embrión dentro del cotiledón. Si es una monocotiledón, tiene un solo cotiledón, esa bolsita, esa unidad que tiene bastantes componentes puede tener incluso el embrión, porque como todo es una unidad, pues mételo también ahí. Pero cuando es dicotiledón, como hay dos cotiledón, como hay dos cotiledones, el embrión a veces está fuera de ellos, porque como en el medio, en el medio de los dos cotiledones. Entonces, un cotiledón es una unidad de la parte de la semilla que contiene bastantes estructuras dentro. Bueno, contiene el endosfermo, contiene moléculas que van a servir como reserva, contiene enzimas y a veces, si es mono, contiene el embrión. Si no, el embrión está fuera, ¿ya? Sí. Iba a cerrar esto para cambiar de diapositivo. Ya con eso terminamos. Sí, eso les dije, o sea, no te guíen de las piezas florales, porque como son números, hay varios múltiples. Sí les dije, las piezas florales tienen múltiples, entonces fíjense en la demás. Ahora, encontrar planta de 12. Puede ser una pasiflora, ¿no? Una pasiflora. Pero de ahí difícil encontrar plantas que tengan 12, o sea, teóricamente sí, pero en la práctica, salvo la pasiflora, no hay muchas, no hay muchas, este, no hay muchas que tengan muchos pétalos, ¿no? Sí, sí conocen a la pasiflora, ¿no? Dice, las euclinófitas podrían considerarse nectónicas. No, no nada, o sea, sí se mueven por el flagelo, pero igual su ubicación geográfica no está delimitada por el flagelo, está delimitada por las corrientes, ¿no? Y recuerda que también ellas viven en zonas especiales. Entonces, en un río, por ejemplo, ríos, lagos, principalmente laguitos. Entonces, ellos van a estar ubicados dependiendo de la corriente. Sí se puede mover un poquito, pero no es que naden como un pez, ¿no? Un pez puede ir en contra de la corriente. Las euclenas no, las euclenas no pueden, ¿ya? Así que ahí atentos. Solo las briófitas, sí, a nivel pre, sí, a nivel pre, sí. Ahora, por ejemplo, ¿han visto el geranio? ¿Han visto cómo es la flor de geranio? ¿O el girasol? Girasol, mejor. El geranio no es el girasol. ¿Han visto la flor? Ya. Bueno, pasa que en el girasol, por ejemplo, a veces la gente piensa que esto de acá amarillo son los pétalos. Y que todo es una flor, ¿no? ¿Se han regalado a ver tus flores amarillas o no? No sé, te lo he visto en tendencia nomás, pero no tengo idea qué significa. Y no me va a flojer a buscarlo. Ya, bueno. Tienes acá todo esto que parece una flor. Ya, esto no es una flor, pues, ¿no? Eso es una inflorescencia, ¿ya? ¿Dónde están las flores? Acá. Acá. A ver, vamos a ver si se puede ver, ¿ya? Acá están las flores, ¿no? A ver, vamos a ver. O sea, porquería. Esto de acá, cómo fastidio este tinso, ¿eh? Cargoso esto, eh. Acá están, estas son las flores, mira. Uy, qué bonita la imagen, alta calidad todavía. Estas de acá son las flores. Acá adentro, ahí está. Mira, 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 acá están. Estas de acá. Acá están los pistilos, los estambres y los pequeños petalitos. Mira, acá hay un montón de flores. Un montón, un montón. Todo esto de acá es un montón de flores. Acá, por todos lados. Eso de acá es parte de la ornamentación, no más. Pero sus flores reales son estas de acá. Entonces, tú tendrías que contar los pétalos acá. Pues no, esto de amarillo, no. No, te tienes que contar acá. Agarras uno chiquitita y esto sería, ¿ya? Ahí están. Listo, vamos avanzando. Es una planta dioica, es sexos separados. Y sí, una planta dioica, es sexos separados. Y gajiras, pero más sí. Ya, vamos con animales, ¿ya? Vamos con animales. Lo demás que está en la parte vegetal es lectura, es memoria. Por ejemplo, qué tipo de plantas comemos. Te lo dejo en la tabla, todo está en la tablita. Las plantas medicinales, ¿no? Para ciertas condiciones. Las especies amenazadas. Y esto lo veremos en el avanzado. Ya lo que es este SAM, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bien, vamos avanzando. Reino animal, ahora sí. ¿Listos? Listo, chicos. Arrancamos con animalitos. Ya, animalitos. Heterótrofos. Dipitidos en filo. Con sistemas, al menos la mayoría, ¿ya? Las plantas no tienen sistemas y eso lo hace recontra diferente. Es un sistema, un conjunto de órganos que pueden ser de diferente rama embrionaria. Que trabajan con un objetivo. En el caso de la planta no tienen, ¿no? Porque sus órganos son raíz, tallo y hoja. Entonces, sus funciones de esos son recontra diferentes, ¿no? Uno fotosintético, otro soporte, otra absorción. No son sistemas. Entonces, no tiene sistemas la planta según definiciones. Ya está. Bastante grupos importantes. Tenemos a los desde abajo hacia arriba. Poríferos, nidarios, platelmintos, moluscos, anélidos, nematodos, artropos, equinodermos y cordados. ¿Ya? Full memoria. Full memoria el día de hoy. Arrancamos con los poríferos. Esponjas. Esponjas de mar. La principal característica es que son las más sencillas. No tienen ningún órgano. No tienen ningún sistema. No tienen ningún tejido. ¿No? Es un paquetito de células. Su simetría es radial. O sea, lo podemos cortar en varias formas como una pelota. Importante con cuernos y dos para la digestión. Bueno, veamos por acá. Acá tenemos las esponjitas, ¿no? ¿Te acuerdas qué tal las esponjitas? Acá tienen, se llaman al grupo, a través del grupo poríferos porque tienen poros, ¿no? Son sus poritos, sus cráteres que tiene. Tiene un poro principal, ¿no? Ya. Por dentro va a tener una célula para su digestión, ¿no? Porque no tiene sistema digestivo, ¿no? Tiene unas células para la digestión. No es un sistema. Son células. ¿Qué van a ser estas de acá? Mira. Cortamos acá el porífero y vemos acá estas células. Hay un montón de ellas. Que es una pelotita con falda, ¿no? Pelotita con falda. Y cuando lo vemos bien, tiene su flagelo, mira. Tiene su flagelo. Y acá está, mira. Pelotita con falda y su flagelo. Estas células se llaman coanocito. Mira. Y esto sirve para la digestión. Pasa que como el alimento entra en el sentido de las flechas, ¿no? Por los poros. Por acá entra el agua con nutrientes. El agua pasa por acá y los nutrientes pasan por el flagelo. Y el flagelo lo que hace es hacer un giro y hace que el agua pase por estas falditas. Que parecen como un cepillo. Como un cepillito de prolongaciones de la célula. La célula. Hay células que son, pues, como te había dicho, hay células que son redonditas. Pero estas células así, ¿no? Estas células así. Estas células así. 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 Ya. Entonces, ellas hacen pasar por acá el agua. Entonces, como tienen un montón de perímetro acá, el perímetro, la superficie es gigantesca. Hay un montón de perímetro. Por ahí va a pasar la comida y va a ser mayor probabilidad de que la membrana lo toque. Y cuando la membrana toque esa comida, le hará fagocitosis, ¿no? La ingiere, le hace fagocitosis y ya adentro la distribuye, ¿no? A otra célula y ella le empieza a mandar a todos lados. Porque no tiene sistema circulatorio tampoco. Entonces, es importante el cuanocito. Célula digestiva. Con cuanocito, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Con cuanocitos para la digestión. Se reproducen sexual y asexualmente. Sexual, tienen gametos y asexualmente por gemación, ¿no? Que era un proceso donde se partían. Eso lo vimos la semana 10. Y los adultos son sésiles. Significa que no tienen desplazamiento. Cuando ya llegan a la adultez, se quedan ahí pegados. Parecido a una planta, ¿no? Parecido a una planta. Ahí está. Miren qué bonito coral. Ahí está el fondo. Bueno. Entonces, ahí tenemos a las, este, a los poríferos. Sencillo, ¿no? Sencillo. En el caso del porífero es sencillo. Anota lo importante, ¿ya? Anota lo importante. Ténlo presente. Cuanocitos. ¿Ya? Adultos sésiles. Sexual y asexo. ¿Ya? Y son las esponjas, obviamente. Eso es suficiente. ¿Ya? Eso es suficiente. Organización tisolar es los tejidos. Es tener tejidos. ¿Ya? Eso colocar por acá. Organización tisolar es presentar tejidos. Presentar tejidos. Entonces, sin organización tisolar es no presenta tejidos, ¿no? No presenta tejidos. Los tejidos, justamente la diferencia en multipluríes, los tejidos. Multi es no necesariamente con tejidos y pluríes, sí. Así es, hijo, así es. Así es, hijo, así es. Así es. ¿Me avisan para continuar? Vamos, que vamos, recuerden que son varios grupos de animales, ¿no? Pero son cortos, son cortitos. Sí. Sí, pueden ser células más diferentes en el caso de los múltiples. En el caso de los pluríes también, ¿eh? O sea, no por la diferencia, sino por el origen. No es hacia lo que será, sino de lo que fue. Ahí se diferencia. Pero no se metan en eso. Eso no viene, chicos. O sea, nunca, nunca, jamás, nunca. Ahora lo firmo. Nunca tengo que preguntar en el examen de admisión. ¿Cuál es la diferencia entre múltiplo y pluríes, no? No te vayan a preguntar jamás. No importa esas definiciones. Porque recuerda que eso es parte del lenguaje. Y en el lenguaje, si se acepta los dos como sinónimos, pues se toma, ¿no? Se toma, ¿no? Así no sea así realmente, pero la costumbre hace que se tomen así. No sé, no se enfrasquen en eso, por favor. Bien. Juanosito. Juanosito es una célula, esta de acá, moradita. Como te das cuenta, tiene acá como cerditas, como pelitos. Que son parte de su membrana, de su citoplasma. Así de morrito que mi perrito está fastidiado. ¿Qué es de acá, perrito? Está dejado hoy cerrada. Anda para allá, bebé. Anda para allá. Anda para allá, naranja. ¿Qué buenas comidas? El bebé está toda la mañana caminando. En la calle, vaga. Ah, perrito, perrito. Mira, así, así, así. Y ahí está. Este de acá es mi cuanosita. Entonces, ¿qué zona va a absorber? ¿La zona A o la zona B? ¿Qué zona va a absorber comida, chicos? ¿La zona A o la zona B? La A. Perfecto, ¿por qué la A? Porque tiene mayor que... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Su... 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 Superman... No... Mayor superficie. Área. También lo había llamado, ¿no? Perímetro. La misma, ¿no? Mayor superficie. Entonces, todo es el cuanosito, ¿ya? Tanto zona A como zona B es un cuanosito. Aquí tenemos un cuanosito. Que lo dividimos en dos partes. La zona A, que tiene mayor superficie. Y la zona B, que tiene menor superficie. Entonces, la comida va a pasar por este lado A. Porque al tener mayor superficie, hay mayor chance de que la comida se pegue acá. Acá tiene menos chance porque acá hay menos superficie. Acá hay más chance porque acá hay más superficie. Entonces, el agua se mete por acá y toca la membrana del cuanosito. Cuando el nutriente toque la membrana del cuanosito, la célula lo va a hacer pasar. Le hace fagocitosis. Y una vez hecha la fagocitosis, lo deja adentro. Y acá adentro se lo pasa a otra y él lo distribuye. Ese es el cuanosito, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Digestión. Porque acá adentro se está rompiendo la comida. No tiene un aparato. No tiene una boca. No tiene un estómago. Tiene su cuanosito que agarra las comidas chiquitas. Y que las obtiene por filtración. Y el agua viene por acá porque viene por abajo. Y sale por arriba, ¿no? Y sale por un huecote grandote. Acá. Ese huecote tiene nombre también. Se llama ósculo. Ahí está. Ósculo. Listo. Ahí tenemos a los filo. Tenemos el filo en polífero. Me avisen si podemos continuar, por favor. Estamos ya mucho rato acá ya. Un filo que no tiene casi nada. Este filo no tiene casi nada. Así que no hay. No deberíamos haber tomado tanto. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Siguiente grupo. Nidarios. Nidarios. Los nidarios son animalitos globosos. Son animalitos gorditos. Gorditos. Tenemos al nidario. El nidario, acá tenemos a la malagua. Que también se le llama usualmente medusa. Entonces, tenemos a la hidra. Tenemos a la anemona. ¿Te acuerdas la anemona de Nemo, no? Este de que era así. Algo así era la anemona, ¿no? Y la hidra, que es como una anemona, pero más larguita. Y pequeñita. Ahí está la hidra. Algo así la hidra, ¿no? Parece un... Este... Palito, ¿no? Un insecto palito. Entonces, ellos se caracterizan porque tienen su cuerpito más o menos así. Tienen una ordenación del cuerpito que sea más o menos así. ¿No? Una ordenación del cuerpito que más o menos así. Ahí está. ¿No? En este caso, en la medusa, la malagua está volteado. ¿No? La malaguita está volteadito. Los demás lo tienen hacia arriba el orificio y la malagua lo tiene hacia abajo. Porque la malagua se voltea. Hay una etapa de subida en la cual sí lo tiene hacia arriba. En la zona pólipo. Pero luego se voltea y se convierte en malagua. ¿Ya? Entonces, veamos importantes sobre ellos. La capa más externa, la capa más externa, esta de acá, se llamará epidermis. ¿Ya? Acá, epidermis. Acá, epidermis. Epidermis. ¿Ya? Epidermis. Y en ese epidermis va a haber bastantes células, obviamente epidérmicas. Pero hay unas importantes. ¿Ya? Que se llamarán los cuanocitos. ¿Ya? Cuanocito. Perdón. Este. Nidosito. 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 Hay veneno. ¿Ya? Y dentro de esa bolsa hay un veneno. Hay una sustancia irritante que hace que las células pierdan su membrana y cuando pierdan su membrana, pues se desaparezca, ¿no? Se vayan eliminándose. Es una sustancia muy corrosiva, ¿no? Que daña hasta la piel, a pesar que la piel tiene su protección extra, si la daña. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el nidosito. Entonces, el nidosito es una celulita así larguita que tiene un flagelo y acá adentro tiene una bolsita. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la célula, se llama nidosito. La bolsa de adentro se llama nematocisto. Nematocisto. Y adentro, acá hay el veneno, ¿no? Con veneno. Ahí está. Listo. Como te das cuenta, todos tienen un solo orificio digestivo. Un solo orificio. El orificio se va a llamar boca slash ano, ¿no? Acá también boca slash ano y acá también boca slash ano. Ahí está. También. Ahí está. Ahí tenemos a un solo orificio digestivo. Las excretas son muy pequeñas y se van eliminando por difusión, ¿no? Necesitan un órgano especial que las elimine, ¿no? Todo entra y sale por ese mismo lugar. Por ese mismo orificio en boca ano. Y como te decía, las madaguas, que son estas de acá, esta malaguita que está acá, cuando es bebé, ella tiene un ciclo de vida especial. Esta malagua grande, a ver, vamos a dibujarlo por acá chiquitito, ¿ya? Esta malagua grande, así, gordita, ¿ya? Libera esperma, ¿ya? Libera espermita. Y la malagua hembra libera óvulos, ¿ya? Sí, ¿no? Y pica y duele horrible esa cosa. No le vayas a estar orinando, por si acaso. No sé por qué tienen esa costumbre la gente de decir, ah, te pico una malagua, orínalo. Bueno, vayan quitando esas cosas. Bueno, hasta el momento no se encuentra ninguna evidencia de que la urea disminuye el daño, ¿no? Puede generar una infección, más bien ahí. Cuidado. Estoy escuchado eso bastante. También me pico una vez cuando me fui a Piura. Andan más en la zona del norte, ¿no? Si has ido al norte, ahí te van a agarrar, te van a sacar tu mugre. Porque a los nidarios les gusta el agua caliente. Y en el norte el agua es más calientita que acá. Como te decía, medusa hembra, medusa macho, libera óvulos, libera esperma y sale una larva acá. Una larva, una larvita planula. Esa larvita de acá se entierra, parecido a una planta. Y cuando se entierra, le empieza a salir así como un arbolito chiquito. Se parece una hidra así. Y esto de acá se empieza a enterrarse y se le sale grandote así. Así, así, como un arbolito así. Y luego se empieza a partir. Luego esta cosa cuando se parta, el pólipo se parte, se convierte en mal agua. Entonces, cuando está así en modo libre, nadando y gordito y con el orificio hacia abajo, se llama medusa. Y cuando está así enterrado, listo para partirse, se llama este pólipo. ¿En Hong Kong? Bueno, sí, claro, por la eutrofisación. Bueno, no es estrofisación, no por la contaminación que hay ahí. Sí, esa contaminación hace que la temperatura se guarde más y es más caliente. Ahora, sí, también hay, claro, si lo visten con unas bolsotas grandes. Algunas son grandotas. Algunas logran ver un medio metro. No son chiquititas. Son grandes algunas malaguas, ¿no? Son bastante grandes. Son monstruosas a veces. Una agüita en su cuerpo, ya. Este de acá se llama malagua. Este se llama larva de malagua. Este se llama pólipo, ¿no? Pólipo, pólipo. Este se llama medusa de malagua. Larva de malagua. Pólipo de malagua. Entonces, acá tenemos pólipo y medusa. Son sus dos estados, estadios, ¿no? Estadios. Miles en la playa durante el fenómeno de los miles. Miles. No es tan fácil verlas tampoco porque son transparentonas. No son rosadas con puntos azules, ¿no? Y no andan tanto en la superficie que digamos, ¿no? Porque como son carnívoras, el plantón en el día anda metido. En la noche sale, ¿no? El plantón está abajo. Luego sale en la noche por unas migraciones nictimerales. Y luego en el día se mete, ¿no? En el plantón. Y en el día paran las malaguas abajo, ¿no? Y en la noche se duermen, ¿no? Se apagan. Raro que hayas podido ver. Miles. Usualmente no andan en grupo tampoco. Interesante. El color. Sí. Repar muy bien, José. Es genético en parte. Es genético en parte. Y segundo también, este, depende de lo que come. Si te has comido una, no sé, un animalito que ha comido un montón de plantón, se vuelve un poquito medio verdusco, medio partusco. Si has comido un animalito un poquito más grande que ya ha terminado su digestión, te vuelves más marrón, ¿no? Sí, el color determinado es genético, pero también influye, porque como te digo, son medio transparentonas. Ah, claro, rojas también pueden ser, claro que sí. Claro que sí, Jairo, también pueden ser rojas. Rojas con transparentón, ¿no? Claro que sí. Ah, con el tacto. Solamente con el tacto. Son células receptivas también. O sea, tú tocas su epidermis y automáticamente el flagelo por reflejo sale y bota el veneno. O sea, no es que te ataque. O sea, solamente así tú la quieras. Uy, qué linda. Imagínate que la medusa te quisiera. Viene, te abraza y te va a envenenar, ¿no? Te intoxica igual. O sea, no es que lo haga ataque de voluntad, sino que es parte de su mecanismo de defensa. Porque como no tiene sistemas, no tiene cerebro, no tiene muchos órganos internos. Adentro es pura agua, no tiene circulación, no tiene casi nada. Debe tener algo que le permita garantizar que es su existencia. Y ese es un mecanismo de defensa que las hace muy resistentes también, ¿no? O sea, no la puedes tocar así nomás. Por eso hay animales que sí pueden, ¿no? Por ejemplo, el pez nemo. Por eso la nemo anda pegada al pez nemo, ¿no? Acá está el pez nemo. El pez nemo se ha visto en la película. A ella no le afecta porque ella tiene una cobertura especial, el pez nemo. Pero después de la mayoría de animales, sí. Ahí está. A ver. Ya, eso no es normal. Claro, en ese caso, ese evento no es un evento normal. Y no es tampoco por el niño, porque siempre hay niños. En esa figura están las malaguas, pero es por una proliferación de algo. No es, como te digo, de que vas de frente y las ves en la playa. Esa playa primero tiene que estar cerrada. O sea, no vas a entrar ahí ni a balas. No entras, no entras, no entras. El Estado te vota. El IMARP te va a votar de ahí. A ti, a los pescadores y a todos. Porque eso de ahí genera contaminación y genera muerte. Y segundo, estudiar las causas probablemente pueda ser una gran cantidad de CO2. Que cuando sea muy ácido, también las malaguas sobrevienen bastante bien ahí. Entonces, es una anomalía, como te digo. O sea, si lo has visto en la noticia, puede ser. No, la noticia sí, porque es un evento raro. Como te digas, no sé, que llueva peces o que se ponga roja o una marea roja. O sea, sí, la noticia se puede ver, ¿no? Pero, o sea, que estés tú nadando en la playa y que veas un montón de malaguas. Ahí sí, no, pues, ¿no? Eso no, no es, no es un evento normal. Es un evento aislado. Ya está. Los nombres, ya ahorita repetimos. Si ves una medusa, ¿puedo morir? No necesariamente morir, ¿no? Pero sí, la boca se te va a hacer chicharrón. Te va a ardeer, te arde mucho, te arde mucho. Ahora, depende de la malagua. Difícil que mueras por un besito, ¿no? No se sabe todavía, Jairo, porque cada vez aparecen malaguas más grandes, ¿no? Como andan en el fondo del mar, pueden andar por ahí. No sabemos exactamente hasta qué tamaño pueden llegar a ser. Como es una bolsa de agua, pueden llegar a ser muy grandes. Y algunas malaguitas tienen la capacidad de, cuando son medusa, y luego botan pólipo, y luego medusa. Pero algunas tienen la capacidad de, siendo medusa, volver a ser pólipo por acá. O sea, están nadando y se entierra nuevamente. Y sigue creciendo y rejuvenece, y luego sale, y luego se vuelve a enterrar, y luego sale, y luego se vuelve a enterrar solita, solita. Y, pues, se mantiene joven, eternamente joven, ¿no? Entonces sigue creciendo, sigue creciendo. No, no, sí, sí, sí. Ah, no les, no te hace, no, sí, sí te hace daño. Pero solamente que la cabeza tiene menor cantidad de nidositos. Entonces, como hay menor cantidad de nidositos, dependiendo de cómo la agarres, o si le frotas la cabeza, sí te va a hacer daño. Pero si la agarras, es menos probable que agarres un nidosito, o que agarres solamente uno, y uno no te hace casi nada. Entonces es variable, ¿no? Pero en los tentáculos tiene más. Entonces, si te toca por ahí, ahí sí, efesito. Sí, hay algunas tortugas que comen medusas, ajá, es cierto. Y se están utilizando para poder controlarlas, porque esa cosa es una, como la cucaracha del mar, ¿no? Difícil matar, fastidia, incomoda, no, no, es bien atorrante la mala agüita. Son eternas, se reproducen como locas, le gustan las condiciones ácidas, le gusta la temperatura, no tienen cerebro. Es una vaina, es una plaga, son estas cosas. Pero ya, pues ahí, con las tortuguitas, y ahí estás tomando tú con cañita para romperle su cerebro a la tortuga, eres atorrante. Vamos avanzando, chicos, vamos avanzando. Igual si nos falta lo que hagamos la próxima semana. Bien, anémonos e hidres, ahí está. El ciclo de vida se llama metagénesis, ¿no? Malagüita, larva, lánula, se entierra, pólipo, y pólipo se parte. Y cuando se parte, sale malagüita. Sí, eso es lo que les comenté, ¿no? Las anémonas y el pez payaso pueden vivir juntos, porque se toleran, entre ellos. Eso lo vemos la semana 24 en ecología. Ya, listo. Entonces ahí está su metagénesis. Así se llama su parte, ¿ya? Listo. Otro grupo más importante también serán las tenóforos. Ellos se parecen mucho a las malagüitas, a las malagüitas de cortitas, pero tienen unas diferencias importantes. Ellos solamente van a tener dos tentáculos, ¿no? Dos tentáculos. Mientras que las malaguas tienen varios. Ellos tienen solamente dos. La malagua varios, el tenóforo dos. ¿Pero qué más tiene? ¿Con qué nada? Porque con dos no sirve, ¿no? Ellos van a tener peines para nada. ¿Qué cosa es un peine? Es una estructura de varios cilios juntos que forman algo así como una regleta. Así. Pero es un peine, ¿no? Por eso se llama el peine. Y este peinecito lo estira y lo retrae, lo estira y lo retrae, lo estira. Como un remo, ¿no? Tiene ocho. Cuatro para acá y cuatro para el otro lado del cuerpo. Está rodeado de peines y dos tentáculos. Tienen cuerpo globoso. Se parecen mucho a los nidarios, pero tienen peines y solamente dos tentáculos. Brillan bonito. Ahí tenemos el conocido peine de mar. Ya está. Suficiente. Suficiente con eso. Hay grupos que tienen que saber muy poco de ellos. Ya está. ¿Listo? ¿Opina? Me avisan para continuar. Mira, nos quedan 15 minutos. Imposible. ¿Cómo dirías? Vamos. Ya. ¿Listo? Vamos, vamos, continuamos, continuamos. Siguiente grupo platelmintos. Tenemos a las planarias y a las tenias, ¿ya? Las planarias se caracterizan porque no tienen sistemas, ¿ya? Al menos el circulatorio, ¿ya? Esto es importante. Carecen de sistemas circulatorios. ¿Por qué es importante que carezcan? Saber que carecen de sistemas circulatorios. Porque eso va a hacer que su cuerpo se agrande muchísimo. Que sus demás sistemas se vuelvan más prominentes. Por ejemplo, si tú eres un humano que está por acá, de tu cuello, en vez de tu iras. Ya, mira. Es un humanito. Ahí está. Ahí está. Un humanito. Ahí está. Del humanito. ¿Ya? Entonces, nosotros nos caracterizamos porque nosotros, por ejemplo, excretamos por los riñones. Los riñoncitos. Nosotros digerimos por el estómago. Y absorbemos por el intestino. Que está por acá. Pero, sobre todo, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay una circulación. O sea, si yo tengo una célula acá en la punta de mi pie. Esa moradita. Célula. Célula. ¿Ya? La circulación, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno. Que necesito nutrientes. Bueno, desde el estómago. La circulación viene por acá. Mete nutrientes. Y ya está. Y con eso llegaron. Y los desechos, bueno, los saca de la célula. La circulación también. Lo va sacando de la célula. Y lo lleva a los riñones. Y los riñones forman orina y lo botan. Entonces, puedo concentrar las actividades en un sitio, en un punto. En estos órganos. ¿Qué pasará si no tienes sistema circulatorio? Bueno, la planaria. Imagínate que sea una persona. Imagínate que la planaria sea una persona sin sistema circulatorio. ¿Cómo tendría que existir una persona sin sistema circulatorio? ¿Cómo tendría que existir una persona con sistema circulatorio? Si yo tengo una célula acá, ¿cómo la alimento? Ah, bueno, caballero. Tu estómago va a tener que ser así. Ese tiene que ser tu estómago de ley. De ley. Tu sistema escritor, tu riñones, caballero. Un riñón acá, otro 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 acá, otro acá. Así. Otro riñón acá, otro riñón acá, otro riñón acá, otro riñón acá, así. Continuamos. Ya sabes. Así. ¿Por qué? Porque cada célula necesita excreción y nutrientes, excreción y nutrientes. Y respiración. Bueno, la respiración, el aire, el oxígeno pasa por difusión, no hay problema. Pero para nutrientes necesitas órganos especiales y deben estar conectados a él. Y si no hay circulación, bueno, el órgano tiene que ser grande. Entonces, algo así es el sistema digestivo de la planaria. Y algo así es el sistema excretor de la planaria. Estos dos lo vemos de mejor manera la próxima semana que nos toca sistemas comparados. Pero te voy adelantando esto. ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Tienes la idea? ¿Tienes la idea, chicos? No sé si lo mangiare. ¿Lo mangan, lo mangan? ¿Lo mangan? Ya está. Vamos avanzando. Entonces, acá tenemos, mira, por ejemplo, este de acá es su sistema excretor. Como te das cuenta, está por todos lados. Y este de acá es su sistema digestivo. Como te das cuenta, es súper ramificado. Ramificado. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya posee una simetría bilateral, que es, creo que sí se entiende, que es partir el cuerpo en dos. O sea, tú lo partes en dos partes iguales. Y esto es igual que esto, ¿no? Eso es simetría. Ya. Selomas no viene en admisión. Enfócate un poquito en lo que te digo, más que todo. Sé que sabes bastante, papá, pero a veces tengo que contestar cositas que no vienen en admisión para... Para responderte y eso ya no viene. Pero ya, vamos. El celoma es una estructura interna que va a permitir que adentro se guarden los órganos. Tiene un montón de órganos adentro. Tiene un montón de órganos adentro. Pero pasa que algunos animales, esos órganos los tienen libres, ¿no? Y a veces lo tienen en una bolsa. En el caso de la planaria, como te das cuenta, su sistema digestivo y su estómago no puede estar en una bolsa. O sea, ¿por qué es gigantesco? Su sistema nervioso tampoco y su sistema descriptor tampoco. Entonces, ellos no tienen esa bolsa interna. Esa bolsota grandota que almacenará nuestros órganos. Entonces, a las planarias, ¿por qué no tienen esa bolsa? Esa bolsa se llama celoma. Se le conoce como los acelomados. A significa sin. Y celoma, celomados. O sea, no tienen esa bolsita. Todos sus órganos están de golpe juntos. Uno pegado tras otro. Hay otros tipos, que serán los de utero y los pseudo, pero, como te digo, eso para San Marcos al menos no viene. No viene. No viene, chicos. Así que, enfocaos, enfocaos. Vamos, vamos, vamos. Vamos con pitaditos de tiempo. A ver, un sistema nervioso formado por un par de ganglios. Estos son los pares de ganglios. Lo vemos luego. Poseen protonefridios. Cada bolita de acá se llama protonefridio. Es como su riñoncito, ¿no? Cada bolita. Se llaman protonefridio. 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 Y el sistema digestivo es incompleto porque tiene igual un solo orificio, ¿no? Un orificio llamado anoboca. O boca, no es la misma cosa que el anterior. Anoboca. Nada más. Nada más. Herbafroditas de ambos sexos. Y de vida libre o parásitos o de vida libre es aquel que anda libre por la vida. Y parásitos es el que se mete en el cuerpo de algunos para vivir, ¿no? De ambos lados. En la planaria, por ejemplo, es de vida libre. Y la tenia es un parásito. La tenia es un parásito. Ya está. Vamos. Entonces, tenemos a la planaria. ¿Ya? Todas las importantes. Simetría bilateral. Sin sistema circulatorio. Un sistema digestivo con tubo ramificado. No es tubo, es cavidad ramificada. Un solo orificio anoboca. Para la excreción tiene protonefridios. Hermafroditas. Y de vida libre o parásitos. Pueden ser ambos. De vida libre o parásitos. No avisas. No avisas. Gracias. Ya, ¿vamos? ¿Todavía? ¿Estás a rotarlo? Me avisan, ¿eh? Están dormidos ahí. Despierten, despierten, despierten. ¡Gracias! Ya, vamos. Ahorita la tenía, ¿no? La tenía en sus partecitas. Vamos, siguiente grupo de rotíferos son animales con mastax, ¿ya? Cosas importantes nada más, cosas sencillas y resaltantes de ellas. Tienen mastax, ¿ya? ¿Qué es el mastax? Es un organito que sirve más o menos como si fuera una molleja. Es para triturar la comida, ¿ya? Las mastitas. Es una bolsita que tiene acá antes de llegar al estómago. Entra la comida por acá por unos discos retractales o discos retráctiles. Agarra la comida, la pasa para acá y acá lo muele un poco, ¿no? Sirve para moler. Entonces ahí tenemos a los rotíferos, ¿no? Aquí tenemos a los rotíferos. Un animalito pequeñito, ¿no? Del plantón, ¿no? Pero son parte del plantón. ¿No? Nada más. No te va a venir rotíferos. No creo que te venga rotíferos. Es poco probable que te venga rotíferos. Ah, sí, son de agua dulce, ¿eh? Son de agua dulce. Así que ahí tenemos a los rotíferos. Vamos avanzando. Nemátodos. Siguiente grupo. Los nemátodos son gusanos totalmente cilíndricos, ¿ya? Gusanos cilíndricos. El cuerpo es cilíndrico sin segmentaciones. Cilíndrico y sin segmentaciones, ¿ya? Cosas importantes. Tienen una cutícula y tienen dimorfismo sexual, ¿ya? ¿Qué cosa es una cutícula? Es una cubierta protectora. Tienes el animalito por acá. Ellos van a tener una cutícula, una cubiertita protectora por acá. Encimita de su epidermis, ¿no? Encimita de su epidermis. Encimita de su epidermis, ¿no? Ahí está. ¿Qué le va a proteger? Que le va a servir como una protección extra, ¿ya? Esto de acá sería la cutícula. Obviamente es transparentona, ¿no? No se ve, pero lo ves brillosos estos gusanos. Estos gusanitos son brillositos. El microscopio. Es una cera, ¿no? Proteínas y ceras, ¿ya? Cutícula. Claro, la palabra cutícula es cubierta protectora, ¿no? Eso significa cutícula. Cubierta protectora. ¿Tenemos cutícula en las uñas? Sí, también, ¿no? Y ellos también tienen en todo su cuerpo, ¿ya? O sea, es algo en común que tenemos. Listo. Dimorfismo sexual es diferencias, ¿no? Diferencias entre macho y hembra. En el caso de las, de las, todos los animales que hemos visto hacer, todos los poríferos, los unidarios, los rotíferos, los tenóforos, todos. Ninguno de ellos se puede diferenciar al ojo. ¿Cuál es macho y cuál es hembra? En este caso, sí, ya se puede. Ya, las hembras suelen ser más grandes. Las otras personas son más grandes, más gorditas. Más gorditas. Ahí están. Gorditas son las hembritas, ¿ya? Ahí está. Y los machos suelen ser más pequeñitos. Más pequeñitos. Y al final tienen un anillito así. Ahí está. Ahí está. Más o menos así, ¿no? Entonces, ya hay una diferencia. Es bien fácil de identificar entre hembras y machos, ¿no? Tienen al final una curvatura los machos. Las hembras no. Son más gorditas. Tienen que guardar masa corporal para, para su, para su peso, ¿no? Para su cuerpito. Ya está. Bien. Vamos avanzando. Anotaron estas dos cositas, ¿ya? Cosas importantes, nomás, que tengamos con la hora. Llegan cinco minutos. Ya está. Bien. Aquí está la lombriz de tierra. No. Porque la lombriz de tierra, cuando la vemos, ella tiene segmentitos, ¿no? En este caso, este animalito no está segmentado, ¿ya? La lombriz de tierra pertenece al siguiente grupo, que también es este otro gusano. Bueno, por ejemplo, los anteriores eran gusanos planos. Estos son gusanos cilíndricos. Y la lombriz de tierra será un gusano anillado, ¿no? Porque la lombriz de tierra es así como segmentitos, como partecitas. Estos son más gorditos. Parecen así una, no sé, un chorizo así estirado, ¿no? Sin, sin, sin dobleces, ¿ya? A ver. Ahí está, mira. Estos son los nemátodos, ¿no? Ahí está. Estos son un nemátodo, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es hembra? ¿Derecha e izquierda? ¿Izquierda? Izquierda. No sé, acá es la hembrita, claro que sí. Y este de acá es el machito, el machirulo. Ahí está. Ya, claro, ese es otro. No, ese es un anélido. Ese es otro también. A veces sale mal, ¿no? Ahí está, ¿no? Hembra derecha, no. Al revés, hijo. Hembra izquierda y macho derecha. Acá hay otros más pequeñitos que son los oxybros. Ellos son ya los parásitos intestinales, ¿no? Son las conocidas lombrices intestinales. Muy chiquititas. Que ya, pues, ellos sobreviven en nuestro estómago por, bueno, en nuestro intestino, por la cutícula, ¿no? Es cuando a un niño le salen gusanitos, ¿no? A los niños le salen gusanitos. Ahí están los gusanitos de la lombricita. Bien, vamos avanzando. Anelios, ahora sí, ahora sí. Este gusanito sí tiene segmentos, ¿no? Ahí está. Ahí está grandote, ¿no? Ese de acá. Si son parásitos, es muy probable que sean nemátodos. Como acá dice, la gran mayoría de ellos son parásitos. Parásitos. Los anelidos no son parásitos, salvo parásitos externos, como la sanguijuela. Un rato nomás te parasita y luego se larga. Y las planarias usualmente no salen. Las, 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 las tenias, que son estas de acá, usualmente no salen del cuerpo, ya se quedan. Entonces, si sale, es probablemente que sea un hemátodo porque su nivel reproductivo es mucho más alto, ¿ya? Bien, vamos con anelidos. La sanguijuela. Por ejemplo, tenemos a los irudineos, ¿ya? Que son hematófagos. ¿Qué significa hematófagos, chicos? ¿Qué significa la palabra hematófagos? Que comen sangre, ¿no? Comen sangre, claro. Hemato de sangre, fagos de comer. Comen sangrecita. Acá tenemos a los oligoquetos. Este es el gusenito que nos mostró este, también, ¿no? Acá está la lombriz terrestre, que es, esta es la típica, que tiene acá una estructura, esta estructurita de acá, se llama clitelo. Clitelo. El acá también tiene clitelo, pero su clitelo está por dentro, ¿ya? Y por eso pertenece al grupo de los clitélidos, ¿ya? Ahí está. Y ahora, hay otros que no tienen ese clitelo y son otro grupo. Se les conoce como los poliquetos. Estos son gusanos, pero gusanos marinos. Ellos se entiernan y hacen su casita. No sé si lo habrás visto, pero cuando se hacen dragados, se puede obtener poliquetos, ¿no? Tienes que escarbar la tierra que está dentro del mar. Un poquito. Listo. Anelios. Tienen, este, se caracteriza porque tienen, ya, una evolución bien interesante. Ya tienen una evolución bien, bien interesante porque tienen, eh, respiración por la piel. Ellos respiran por la piel. Tienen sistemas circulatorios cerrados. O sea, tienen vasos sanguíneos. Tienen vasitos. Quiere decir que a partir de ellos, algunos, ni siquiera todos, ¿ah? Pero algunos tienen una serie de tubitos, ¿no? Unos tubitos, unos tubitos, que van por la parte interna y van llegando a todos lados. Van llegando a todos lados. Ya está. Tenemos ahí a los anelios. Moluscos. Vamos con los moluscos. Los moluscos se caracterizan porque hay tres grupos y son medio diferentones entre ellos. Hacemos esto y ya hacemos el examen, ¿ya? Tres grupos. Uno que se va a llamar los cefalópodos. Cefalópodos. Otros que se llamarán los gasterópodos. Gasterópodos. Y el último grupo llamado los bivalvos. Los bivalvos. Cefalópodos, gasterópodos y bivalvos. Los cefalópodos le sale... Podos viene de patas y cefalo viene de cabeza. O sea, le salen las patas de la cabeza, ¿no? Es tu cabeza y de ahí le salen las patitas, ¿no? Ya sabes a quién nos referimos, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Los gasterópodos, bueno, tienen... Le sale la pata de la barriga, ¿no? Ahí está su pata, ahí está su pata, ¿no? Ese de acá. Ahí está. Ahí ponen antenitas. Ahí está. Gasterópodos, ¿no? Ahí está. Listo. Y el último, los bivalvos, tiene dos balvas, ¿no? Tienen las almejas, ¿no? El logo de Shell. Algo así. Algo así, ¿no? Algo así. Ahí está la ostra. Bien. Entonces, la diferencia. Obviamente hay bastante diferencia en ellos por su estilo de vida, ¿no? En el caso de los bivalvos, ellos son sedentarios. Sedentarios. Son sésiles en la etapa adulta. Se mueven. Entonces, ellos van a hacer su alimentación, lo tienen por filtración. Por filtración. O sea, ellos esperan, tienen una mallita, reciben el agua, como parecido al porífero, ¿no? Reciben el agua y lo necesario se lo quedan ellos. Mientras que los cefalópodos y gasterópodos, ellos sí se alimentan. Ellos raspan algas y, bueno, los cefalópodos también comen carne. Pero los gasterópodos, ambos van a tener una lengüita, lengua, que tiene así como como dientecitos pequeños, dientes afiladitos, chiquititos, ¿no? Esta es una lengua con dientes, lengua con dientes. Su nombre es rádula. Rádula. Ahí está la radulita. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Otra diferencia más. Este de acá, ¿no? O sea, sin concha. Sin concha. Y estos dos de acá, pues, con concha, ¿no? Con concha. Ahí está. Entonces, tenemos sin concha y con conchita. Ahora, ¿quién forma la conchita? Va a ser una estructura que se va a llamar el manto. El manto. El manto es una capa de células glandulares que libera secreciones de carbonato de calcio que se empieza a solidificar, ¿no? El manto. Claro, las babosas, claro, no todos tienen concha, ¿no? Pero de manera general. Recuerda que en el caso de los gasterópodos, como los encontramos en la Tierra y en el mar, tiene que haber bastantes diferencias. Ya, tiene que haber bastantes diferencias. Hay unas fotos más chéveres que es la microscopía de barrido. Pon rádula, microscopio de barrido y ahí te va a salir más chévere. Y eso es muy... Está lejos, pero no sé si es... Pero está lejos. No se ve bien. No veo nada. Pon ahí este... Rádula, microscopio de barrido. Ahí vas a ver una fotito de cómo es la rádula en su estructura. Entonces, estos se clasifican por cuántos dientes tienen en la rádula. Una vaina su clasificación. Sí. Ya está. Entonces, ahí tenemos algunos grupitos importantes. ¿Ya? Listo. Espero que ya hayas googleado. Ya, chicos. Este caballero tengo que dejarte nomás libre. No tengo que dejarte libre. Ya es hora de tu break. ¿Qué nos falta? Nos va a faltar insectos. ¿No? Nos falta... Insectos... Ya casi nada. Casi nada. Ya estamos a 10 minutos de acabar ya. Menos de 10 minutos. La próxima semana nos ponemos al día. Igual acá hay bastante letritas. Sé que sí puedes revisarlo. ¿Ya? Hay bastantes letritas. Mira, al menos revísate bien la parte de moluscos. Acá te he puesto bastante información. ¿Ya? Con sus dibujitos y demás cositas. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora sí los dejo ya. Ya me tocó el 8 con la hora.